Todos saben quién es ella, pero nadie la conoce, pero mi mano la conoce. Cuando se me pega, veía que sin miedo cambia de pose, dice que no repite pose. Esto es pa' la alta que sale la disco después de las doce, que no le temen al roce. A to' ya, hijueputa que capean, bombonean a los troces, pa' lo que en la pista quiere que destroce. Me siento el cangris y ando con Nicki, tengo una baby rapper con el tótico pretty. La saqué en el bote y cenamos en kiki, muñequita de la mafia, no, hello kitty. Tiki, tiki, ay, wiki, wiki, culo grande, cinturita chiqui. Me lo chupo completo, dulce confite, si come calladita, repite. Si me apagan la luz, yo me como ese culo, más rico eres tú. Yo le saco el jugo a ese chicle bubalú, pero si me apagan la luz. Este es pa' la chicokis de manique y del doce, doce, pa' la que le gusta el roce. Lo traigo calderón pa' que la baby retocen, tocen, ando en el joseo como jose. Cuando ando, 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 ando. Bandía, pistolera, ya le gusta con la neja del Mercedes. Capotea, está tinteo pa' que no vea. Donde ella baja, me babea, ya me canta y me rapea. Esto es pa' la alta que sale la disco después de las doce, que no le temen al roce. Pa' to' esta hijueputa que capean, bumbunean en los troces, pa' lo que en la pista quiere que desplose. Esto es pa' la alta que sale la disco después de las doce, que no le temen al roce. Pa' to' esta hijueputa que capean, bumbunean en los troces, pa' lo que en la pista quiere que desplose. Te rayotea, capotea, a ti te gusta que te vean Desde que tú eras una niña, tú eras una reggaetonera Te gusta voy al mahón y le doy sin cinturón hasta abajo Sin rodillera pa' que sientas la presión Mi flow te va a pegar como Tito Trinidad Y te voy a dar como chat, una senda clavada Más tú no eres tímida, tú estás puesta pa' hociar Solo dile al gato tuyo que me dejes mirar Debe ser, debe ser, debe ser más tu instinto salvaje Que cuando te pega la nota tú te subes el traje Esto es pa' la alta que sale la disco después de las doce Que no le temen al roce Pa' to' esta hijueputa que te vean bombonean en los troces Pa' lo que en la pista quiere que desplose Esto es pa' la alta que sale la disco después de las doce Que no le temen al roce Pa' to' esta hijueputa que te vean bombonean en los troces Pa' lo que en la pista quiere que desplose Esto es pa' el chico que te mandí que te doce Para los que le gusta el doce Lo tengo calderón pa' que la baby redoce Pa' la que le gusta el 12, 12 Puede la 12, 12 Te parla hasta que sale la 12 Puede la 12, puede la 12 12, te parla hasta que sale la 12 Puede la 12 Oh my God OMGC with the heat Oh my God Oh my God